Creo que soy un afortunado de poder jugar como delantero porque es casi el trabajo más lindo dentro del fútbol por los goles Tengo la oportunidad de hacer goles muy seguido y el gol es la expresión máxima que puede tener el fútbol donde tanto los futbolistas como los hinchas disfrutan de un momento específico y eso lo genera, es el gol Entonces yo que tengo esa oportunidad realmente soy un bendecido Yo creo que la gente espera mucho de mí y también de este tipo de jugadores por el cual se ha pagado un precio muy elevado pero ya es algo que tengo dentro mío una exigencia propia que es hacer goles sin importar si mi valor es muy alto, muy bajo siempre la exigencia es propia Imposibles no hay nada así que yo tengo fe de que se puede hacer seguramente no somos los favoritos seguramente no seremos los que tengan mayor capacidad y demás pero tenemos la oportunidad de competir según nuestras fortalezas y limitaciones competir de acuerdo a ello y tratar de ganar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!